Amados, muy buenos días, qué gusto saludarles y bueno, pues ahora en lunes y como siempre meditando aquí en la palabra de Dios. Y bueno, sabe que el día de hoy quiero traer a colación un tema que he mencionado en varias ocasiones en este espacio, pero hoy me quiero tomar el tiempo de profundizar en él, porque creo que es importante, porque muchas veces malentendemos las cosas o no entendemos las cosas como Dios las entiende. Y no es que exista una necesidad de ser un erudito en la palabra, sino que muchas veces solamente nos hace falta poner un poco de atención. Mire, yo en muchas ocasiones les he comentado y les he compartido el hecho de que las bendiciones en muchas ocasiones tienen una una condición y esta condición no es una condición que tenga que ver con un intercambio con Dios, sino tienen que ver con una condición de nuestro corazón para tener la capacidad de recibir bendición. La palabra nos dice, y esto es sumamente atractivo cuando lo leemos, dice que Dios no nos permitirá llevar cargas más pesadas de las que podamos soportar y muchas veces hacemos referencia a esto con los problemas. Pero si nos ponemos a observar la palabra y las cosas que Dios habla repetidamente, porque sabe que una de las cosas bien interesantes es que la Biblia es sumamente repetitiva, sumamente repetitiva y nos vamos a dar cuenta que si nosotros no estamos preparados para la bendición, la bendición puede llegar a ser una carga y dice que Dios no nos va a dejar llevar cargas más pesadas de las que podemos llevar. Quiere decir, si no estamos preparados para la bendición, la bendición se puede convertir en una carga y la semana pasada les hablaba yo acerca del rey Ezequías y el rey Ezequías fue este rey al que Dios llegó y le anunció que se iba a morir. Y el rey Ezequías fue y le dijo a Dios y le dijo sabes que Dios yo he sido un hombre fiel, he sido un hombre que ha cumplido tu palabra, ha sido un hombre que te ha servido y dice la Biblia que Dios le agregó 15 años a su vida. Lo impactante de esta historia, amados, es que Ezequías literalmente ha hecho perder ese tiempo y en esos 15 años que Dios le agregó a su vida no hizo nada de provecho, porque como decíamos en la reflexión de la semana pasada, pues no tenía un plan. Y muchas veces requerimos ese plan. Por eso, si usted se va de regreso a Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 dice si escuchas atentamente la voz de tu Dios, dice no si oyes la voz de Dios, dice si escuchas atentamente la voz de Dios y procuras poner en práctica todo lo que él te dice, entonces y entonces viene una serie de bendiciones y son de esas bendiciones a las que no hay manera de sacarle la vuelta. Dice serás próspero, serás de los que prestan y no de los que piden prestado y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que es impresionante cuántas bendiciones hay y hay una condicionante si escuchas atentamente la voz de Dios y pones en práctica todo lo que él te dice. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es limitativo porque una de las cosas que mucha gente cree es que la voz de Dios tiene que ver con el hecho de decir no hagas, cuando la Biblia es todo lo contrario. La voz de Dios dice haz, haz, haz. Por eso, y de esto vamos a hablar en estos días, dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y si lo pensamos, amados, esto es súper tremendo porque si nuestra fe no nos lleva a actuar, entonces no es una fe viva y no es una fe relevante y no es una fe, perdóneme que se lo diga de esta manera, que valga la pena. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios muchas veces no nos bendice con aquello que le estamos pidiendo porque no estamos preparados y porque esa bendición se puede terminar convirtiendo en una carga, quiere decir Dios está cuidando nuestra vida y está cuidando también el hecho de que no nos vayamos tras de la bendición en vez de irnos detrás del que nos bendice. Se lo he platicado muchas veces, a mí me llama mucho la atención de familias que están pidiéndole a Dios un hijo y luego oran en la iglesia por este hijo y luego se embaraza la pareja y luego dejan de ir a la iglesia porque pues ahora resulta que no pueden ir porque están embarazados y luego no pueden ir a la iglesia porque están cuidando al hijo que está recién nacido y entonces dice, ¿sabes qué? Se fueron detrás de la bendición y se les olvidó el que bendice y con lo económico es mucho peor y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amados, en estos días vamos a seguir profundizando en este tema y vamos a hablar de cómo funcionan las cargas y de cómo funciona la bendición. Nos vemos mañana, que Dios les bendiga. ¡Gracias!